Iniciamos el tercer módulo sobre proyectos y redes virtuales de investigación centrándonos en este caso en los proyectos existentes para potenciar la publicación en abierto. En muchas ocasiones asociamos los proyectos a la obtención de los recursos necesarios para la realización de tareas de laboratorio o trabajo de campo, pero también podemos utilizar el término proyectar con el sentido de avanzar proponiéndose un plan y los medios para alcanzar un objetivo y ese fin puede ser precisamente la difusión de los resultados de investigación a través de iniciativas en abierto que permitan llegar a un elevado número de participantes. Un buen ejemplo es Inari, programa de acceso a la investigación en salud llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y editoriales científicas para permitir el acceso en línea a las principales revistas del ámbito de la biomedicina en los países en vías de desarrollo, con gran cantidad de recursos para entidades de un elevado número de países y así mejorar la salud mundial. Incluye un apartado específico con más información sobre este proyecto, en el que se indica, por ejemplo, que una de sus labores es ofrecer acceso gratuito o a bajo coste a instituciones locales de países en desarrollo. El proyecto es de gran envergadura, de hecho comenzó en 2002 con seis editoriales y participan más de 160. Se puede consultar el listado de países susceptibles de ser beneficiarios de Enari, de forma que las regiones geográficas que pueden inscribirse en Enari se establecen en A y B, basándose en cuatro factores, ingreso nacional bruto, INB, dos, INB per cápita, tres, la lista de países menos adelantados de Naciones Unidas y cuatro, el índice de desarrollo humano del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Se pueden conocer con detalle los criterios de clasificación de países, áreas o territorios. Las regiones del Grupo A corresponden al acceso libre, mientras que los países clasificados en el Grupo B se benefician de acceso con un coste bajo. Se incluyen una serie de recursos de información sin coste para las regiones del Grupo B y así asegurar que las instituciones sin fondos tengan acceso a determinados recursos sin que ello implique un desembolso económico. Existe un mapa de las entidades registradas con Inari, destacando por un sistema de colores el número de instituciones registradas. Aparecen los países por grupos. Los recursos de Inari se encuentran clasificados por distintos tipos. De esta forma encontramos una distribución por tema, idioma o editorial. Se distingue por un lado una colección de revistas y por otra de libros. Existe una amplia colección de revistas y se diferencia el acceso completo sin restricciones o los que debe conectarse con acceso restringido. Encontramos una colección específica de libros y de igual manera que con las revistas se distinguen los libros de acceso completo de los exclusivos a través de Inari. Existen otras iniciativas que permiten seguir avanzando en el movimiento a la difusión científica en abierto. Otro proyecto se denomina NECOVELAC por sus siglas en inglés. El proyecto NECOVELAC es una red de colaboración entre Europa y los países latinoamericanos y del Caribe. Incorpora una serie de actividades de capacitación con cursos para formadores como el de resultados de la investigación en ciencias de la salud. Realiza una serie de elementos de difusión, publicaciones al respecto, en formato de artículos científicos o difusión en pósteres. Entre los informes del proyecto se distingue uno específico sobre las ventajas de la publicación en abierto en el ámbito sanitario. Dentro de los materiales promocionales se encuentra un póster específico con los resultados del proyecto para la mejora de la información científica y la publicación en abierto en salud pública con el objetivo de mejorar la redacción científica y en el que se incluyen dos estrategias de formación a dos niveles, cursos para capacitadores a los socios del proyecto y la formación a nivel local. Se describen los mapas temáticos sobre redacción científica y acceso abierto junto con la red de apoyo a la formación y a la cooperación con colaboraciones sobre salud. Se describen los mapas temáticos sobre publicaciones científicas y acceso abierto. Entre los proyectos a destacar encontramos el proyecto SOAP, un estudio de dirección en acceso abierto financiado por la Unión Europea en el marco del séptimo programa desarrollado entre marzo de 2009 y febrero de 2011. Se coordinó dentro del ámbito del Centro Europeo de Investigación Nuclear CER y han participado editoriales científicas como Biomed Central y entidades como agencias de investigación o sociedades científicas. Incorpora una serie de vídeos ilustrativos pertenecientes al evento para la presentación de los resultados y que pueden ser de nuevos consultados. Los puntos fuertes del estudio se han resumido en un documento que ha sido depositado en uno de los principales repositorios, Archive, mostrando la opinión de los científicos en cuanto al acceso abierto y que puede ser descargado en PDF. La información recogida se muestra con una licencia Creative Commons, sin derechos reservados, por lo que pueden ser reutilizados y para facilitar el proceso los datos se pueden exportar en distintos formatos como una hoja de cálculo. Se incluye material adicional como más vídeos y presentaciones de utilidad. Los ejemplos que se han mostrado pretenden reflejar la situación actual, pero hay otros muchos que se están desarrollando y los que se realizarán. La carrera continúa. La carrera continúa.